Este sábado 24 de septiembre se jugará la novena jornada de la Liga Premier de Fútbol de Veteranos, teniendo partidos por las distintas canchas de Oaxaca. En el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo se efectuarán tres importantes duelos. En punto de las 8 de la mañana, los Corsedes jugarán contra Deportivo Pumas. Al término de este duelo, estarán entrando en acción los Represclevo y el Deportivo Antequera. El duelo que cerrará la fecha en el Carrasquedo será entre Superdeportivo Las Palmas y Suter. En la unidad deportiva CU Campo 2 se jugarán par de encuentros. A las 10 horas, Estaubo chocará contra el Deportivo MG y al mediodía, Sección 35 se medirá ante Deportivo La Raya. A esa misma hora, pero en el campo de San Martín Mexicapan, el Deportivo Bofrut recibirá a Ciclo Sport, mientras que en el campo de Cuilapan, Real Santa María enfrentará a Deportivo Sautla en punto de las 10 de la mañana. Para culminar con los encuentros correspondientes a la jornada 9, el Deportivo Retiro recibirá en su campo al Tecnológico en punto de las 11 horas. Hasta el momento, esta liga de veteranos está comandada por el Retiro y la Sección 35, escuadras que en 7 juegos han conseguido 18 unidades. Ciclo Sport, Tecnológico y La Raya completan los primeros 5 puestos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ciclo Sport, Tecnológico y La Raya,